El doctor Guillermo Ortiz Ruiz nos va a hablar sobre monitoreo y metas de oxigenación y mecánica respiratoria. El doctor Guillermo Ortiz es intensivista, internista, neumólogo, epidemiólogo, doctor en falla respiratoria aguda en la Universidad de Barcelona y es director de los programas de posgrado de medicina interna, neumología y cuidado intensivo de la Universidad del Bosque y es jefe de la unidad cointensiva del Hospital Santa Clara. Es un experto en la materia y nos va a mostrar la evidencia al respecto. Muy buenas tardes a todos. Entonces, primero excusas por las cosas técnicas que surgen siempre, pero lo importante es que estamos reunidos y podemos conversar de lo que nos gusta, que es la ventilación mecánica. Y bueno, cuando estamos ventilando a un paciente con distrés respiratorio tenemos dos problemas fundamentales. Dos. Frente a la ventilación mecánica. Oxigenar un pulmón que está rígido. O sea, tenemos dos problemas. Uno mecánico y otro ventilatorio. Es decir, tenemos que enfrentarnos a una hipoxemia y por otro lado tenemos un pulmón rígido o muchas veces un toraz rígido. Y algunas veces la decisión está, ¿qué hago? Favorezco la oxigenación y le aumento las presiones o aumento las presiones y disminuye la oxigenación. Ese es mi problema. Lo que yo voy a tratar de hacer con la mejor evidencia disponible es tratar de contestar esa pregunta. ¿Hacia dónde migran las decisiones que tienen que ver con la ventilación mecánica y esos dos problemas fundamentales? Obviamente después de estas dos excelentes presentaciones me va a quedar mucho más fácil a mí tratar de contestar esa pregunta. Ya el doctor Garay había anotado la letalidad del distrés respiratorio. Y ese es un paper de mortalidad creuible. El pointer definitivamente no sirve, amigo. Sirve aquí, aquí, pero no aquí. O sea, lo único que no señala es la diapositiva. De resto funciona perfectamente. Entonces, eso puede dificultar un poco señalar lo que estamos viendo. No nos sirve, amigo. Pero bueno, no importa. Ahí tratamos de hacer los vericuetos. Entonces, este es un paper de mortalidad creuible. Que es, una cosa es morirse con SDRA y otra es morirse por SDRA. Y la mortalidad creuible es morirme por SDRA. Miren ustedes que hay una mortalidad creuible del 15% y en severidad del 25%. Es decir, es sumamente letal. Pero esa mortalidad tiene características importantes. La primera es que no todas las causas de SDRA tienen la misma mortalidad. Es decir, si yo tengo un SDRA asociado a trauma, la mortalidad no es tan severa como asociado a pancreatitis. Hay algo en la fisiopatología que está determinado por la etiología que tiene diferente mortalidad creuible. Y la segunda característica importante es de qué se muere un paciente con SDRA respiratorio. Y miren ustedes en la columna central cómo nos morimos de disfunción orgánica extrapulmonar. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos hacer nosotros para evitar una mortalidad alta en un paciente con distrés respiratorio que se muere de disfunción renal, cardiovascular o hematológica? ¿Cómo unimos esas dos teorías? Entonces, el doctor Esluski, en los años 90, habla de la lesión inducida por ventilador. Miren ustedes la diapositiva, la entrada. La entrada es todo lo que nosotros le imprimimos al pulmón cuando lo estamos ventilando. Le imprimimos presión, flujos, volúmenes. Y a través de una serie de comportamientos mecánicos, que son lesiones por volumen, lesiones por presión, lesión por apertura y cierre aparentemente mecánico, se genera toda una actividad inflamatoria pulmonar que sale del pulmón y puede lesionar órganos extrapulmonares. Entonces empieza a tener sentido que una estrategia ventilatoria pueda disminuir la mortalidad a través de una manipulación de las características mecánicas pulmonares, evitando la inflamación pulmonar, la inflamación extrapulmonar y el daño de órgano distal. Y esa es como la propuesta general. La mecánica pulmonar es importante porque a través de esta integración podría disminuir la mortalidad. Y eso fue lo que se hizo inicialmente. Hace ya unos 23 años, se cogen 800 pacientes, se comparan volúmenes bajos con volúmenes usuales y se obtiene una disminución de la mortalidad. Pero en el reanálisis de ese comportamiento, parece que la disminución de los volúmenes no impacta de manera igual a pacientes con características pulmonares diferentes. Parece ser que aquellos pacientes que tienen pulmones muy rígidos, es decir, con baja distensibilidad o compliance, la mortalidad disminuye. Pero pacientes que no tienen pulmones tan rígidos, la mortalidad puede aumentar. Es decir, dentro de ese gran universo de distrés respiratorio, encontramos pulmones que no son tan rígidos y esa disminución de los volúmenes no parece ser tan benéfica en términos de la disminución de la mortalidad. Y en COVID vimos mucho paciente con distrés, con altísimas distensibilidades. Pero miren ustedes que no es en COVID. Ese es un paper publicado en el 2020. Miren ustedes que el 12% de pacientes con distrés respiratorio sin COVID tienen distensibilidades por encima del 50%, de 50 centímetros por agua. Es decir, tienen pulmones muy distensibles. Ese grupo de pacientes probablemente no se beneficien de volúmenes bajos. Y sí se perjudiquen de la hipoventilación o la retención de CO2 asociado a la utilización de esos volúmenes bajos. Miren ustedes cómo la distensibilidad tiene parecer una relación con la mortalidad y es una mortalidad lineal. Entre más rígido sea un pulmón, mayor mortalidad atribuible puede tener. Entonces surge un concepto que ya el doctor Garay lo notaba. Decir, oiga, vamos a utilizar un volumen corriente a sobre medidas de la distensibilidad. Es decir, el volumen que necesite ese pulmón que estamos ventilando y se llama presión de conducción. Que desde el punto de vista matemático es plateau menos PIP, pero desde el punto de vista conceptual es el volumen que necesita esas características mecánicas de distensibilidad del pulmón que estamos ventilando. Y miren ustedes cómo parece ser que se asoció esas características con un punto de corte de 15, presión de conducción o driving pressure, independientemente de otras características de la ventilación con aumento de la mortalidad. Entonces se volvió a reanalizar con ese conocimiento la mayor parte de los ensayos clínicos que compararon volúmenes bajos con volúmenes altos, incluido el arma que fue el que les mostré. Y miren ustedes cómo volvimos a tener los mismos resultados. Parece ser que los volúmenes bajos benefician los pulmones rígidos, pero entre comillas perjudican los pulmones que tienen una muy buena distensibilidad. Entonces, aquí esta conclusión es que en pulmones que no sean muy rígidos podríamos incrementar un poquito los volúmenes y no pagar el precio de la hipercambia que altera el pH y puede tener repercusiones sistémicas en un paciente que no necesitaba esa estrategia ventilatoria. Entonces, hablando del PIB, sucede lo mismo. Si yo quiero titular el PIB de diferentes maneras, probablemente tengo diferentes niveles de PIB. Y esto pasa en este paper. Miren ustedes, cuando comparamos los PIB, el mejor PIB por oxigenación y el mejor PIB por driving pressure, probablemente voy a tener diferentes resultados. Es decir, si mi objetivo es mecánico o mi objetivo es de oxigenación, el PIB ideal o el mejor PIB es diferente. Y volvemos a tener la misma discusión entre mecánica y oxigenación. En el reanálisis de dos papers, el alveolá y el express, miren ustedes cómo el cambio de presiones se asoció con aumento de la mortalidad y el cambio de PAFI tampoco se asoció a aumento de mortalidad. Es decir, nuevamente nos están diciendo que las características mecánicas son más importantes que los cambios de oxigenación, no solamente en el volumen corriente, sino en la titulación del PIB para determinar un aumento de la mortalidad. En este caso, miren ustedes cómo entre más se aumenta la presión de conducción en los dos papers, en el reanálisis de esos papers, había un aumento de la mortalidad, mientras con la oxigenación no hubo diferencias. Entonces, definitivamente parece ser que la mecánica determina un aumento de la mortalidad a través del aumento del volumen, de la presión, de la apertura y cierre y de la deformabilidad. Entonces, ¿cuál es el reto fundamental de esa mecánica? Hay varios retos. El primero es la heterogeneidad. Miren ustedes, en cada tajada o región de interés vamos a tener alveolos en diferentes condiciones mecánicas. Es decir, una intervención general es recibida de manera diferencial de acuerdo a las características de la región que estemos ventilando. Ese es el primer reto. Tenemos solo una tráquea y una intervención general va a ser asumida de manera diferencial por todas esas regiones pulmonares donde las unidades respiratorias se encuentran en posiciones diferentes de la curva presión-volumen. El segundo elemento tiene que ver con la viscoelasticidad pulmonar y eso es un concepto fundamental. Una cosa es tener un órgano elástico y otra cosa es un órgano viscoelástico. ¿Cuál es la diferencia fundamental? El órgano elástico todo lo que recibe lo devuelve. El pulmón recibe una presión o recibe una energía, asume un poco de energía en su parénquima y devuelve otro poco. Miren ustedes como por ejemplo acá. Tenemos la resistencia y la calzada. Pero dentro del parénquima pulmonar hay elementos de la calzada y la disipción. Es decir, dentro del parénquima se disipa energía y si yo imprimo una gran cantidad de energía, el parénquima asume un poco de energía y devuelve otro poco de energía. Y eso que asume el parénquima, esa energía que asume el parénquima, tiene un punto en el cual ya una distorsión y alteración del parénquima. Por eso es que hay histéresis. Y cuando yo hago una curva de inflación y la deflación no es igual, porque al terminar la inflación el pulmón asumió un poco de energía y lo que devuelve no tiene la misma energía que la que recibió. Y esa energía tiene un límite y ese límite se llama plastoelasticidad, que es un momento en que ya la estructura se altera, entre comillas, se rompe el pulmón. Hay un límite elástico. Miren ustedes como hay una presión. Tenemos otro pulmón. Y vamos rompiendo pulmón. Y vamos haciendo que el pulmón de bebé sea cada vez más chiquito. Porque vamos a ver una alteración en la... ¿Seguro sirve, mijo? Porque la... Me picó el ojo cuando me lo dio. Irma, joder. Entonces, fíjense ustedes cómo. Entonces, estamos en un círculo vicioso de destruir pulmón. Trinking the baby long. Encojamos el pulmón de bebé. Ese es el reto. Y vimos que la parte mecánica es fundamental. Entonces, ¿qué se nos ocurre que podríamos hacer para evitar esa deformación pulmonar? Y es mirar si el tórax nos puede echar una manito. El tórax tiene una curva presión-volumen. Y aquí hay una cosa muy interesante. Una coja es la reja costal. Y otra cosa es la caja torácica. La reja costal es muy distensible. Miren. Solamente cuando la reja costal llega a volúmenes bajos y el abdomen se integra, la caja torácica empieza a cambiar. Es decir, la caja torácica a bajos volúmenes es rígida, pero a volúmenes más o menos normales o altos es muy distensible. Entonces, ¿me podría ayudar la caja torácica a delimitar las condiciones de volumen del pulmón? Bueno, pues miremos a los obesos. ¿Qué pasa con los obesos? Los obesos tienen una caja torácica rígida, como lo mostró el doctor Garay en la diapositiva, de un pulmón atrapado dentro de una persona obesa. Y en estos obesos hicieron estas características de hacer una curva de reclutamiento. En un pulmón estaba limitado espacialmente por una caja torácica rígida. Entonces, cogieron un pulmón, lo reclutaron. Se dieron cuenta que comparando los obesos con los no obesos, el obeso tenía menos posibilidad de tener sobredistensión pulmonar. ¿Por qué? Porque el tórax lo impedía. El obeso podía tener más probabilidad de colapso. Y lo más interesante, en los obesos, la repercusión en el ventrículo derecho medido por diferentes mediciones hemodinámicas era menor y mejoría la relación ventilación-perfusión. Miren, después de reclutar, mejoría la relación ventilación-perfusión. O sea, había varias ventajas en los obesos. Porque de alguna manera limitaban, homogeneizaban algo del pulmón, impedían la sobredistensión, mejoraban la relación ventilación-perfusión e impedían la difusión del ventrículo derecho. ¿Cómo hacemos un obeso? Pues volteando a un paciente en prono. Si yo, la única parte distensible que tengo de la caja torácica, la fijo y hago que el abdomen entre dentro del tórax, estoy haciendo un obeso. Estoy haciendo un paciente con distensibilidad torácica aumentada, disminuida, un tórax más rígido, donde el pulmón de alguna manera se va a ver beneficiado de esos límites de volumen que implica el tener la caja torácica. Y eso fue lo que pasó cuando el doctor Guerin hace este paper y muestra una disminución de la mortalidad comparando el prono. Y fíjense ustedes que la categorización para diferenciar quién entra a prono es de oxigenación, pero es probable que las ventajas no estén dadas por la mejoría de la oxigenación, sino por las características mecánicas de la pronación. El doctor Richard Albert pensaba lo mismo y en este paper POSOC mostró que el cambio de PAFI al pronar al paciente no impactaba la mortalidad. Y una reflexión mía, eso sí no es, es que la duración de la pronación que inicialmente de 6 horas no mostró diferencias de la mortalidad pero en 20 ya empezó a mostrarla probablemente impactaba de manera igual la oxigenación pero no la mecánica pulmonar. Es probable que al impactar la mecánica pulmonar beneficie la sobrevida de los pacientes y es probable que en un futuro cuando pronemos un paciente la pregunta no sea ¿respondió la PAFI? ¿sino respondió la presión de conducción? ¿mejoró la presión de conducción? ¿mejoraron las condiciones mecánicas pulmonares que probablemente están más asociadas con mortalidad que los desenlaces de oxigenación? Miren ustedes cómo al pronar un paciente de los cambios de la titulación del PIB y la diferencia entre la zona dependiente y no dependiente se hace mejor teniendo un pulmón mucho más homogéneo para ventilar pero también podemos hacer un obeso poniéndole un peso torácico no lo podemos pronar en este momento estamos en un proyecto en Santa Clara que le ponemos 5 kilos a un paciente en el tórax y al ponerle 5 kilos estamos volviendo rígido nuevamente la parte más distensible del tórax haciendo más homogénea la ventilación y miren ustedes cómo en estos pacientes la driving pressure disminuye después de la carga o la presión de conducción miren ustedes cómo también los impactos son similares a reducir el PIB o a reducir el BT que es más o menos reduzcamos la sobredistensión por volumen o la sobredistensión por el PIB o por presión luego la caja torácica podría ser nuestro aliado para impedir que las condiciones mecánicas aumenten la mortalidad a través de la lesión inducida por ventilador y por otro lado la posición de cubito también se ha visto que tiene impacto en la distensibilidad miren ustedes cómo la distensibilidad aumenta al poner un paciente de supino o de cubito lateral varias veces es decir la caja torácica podría ser nuestro aliado como lo ha sido en prono para evitar que la mecánica tenga impacto en la distunción orgánica e impacto en la mortalidad para concluir es claro que entre más tiempo tenga un paciente en condiciones inadecuadas mecánicas llámese presión de conducción o mecánica del power que ya el doctor Galadín lo mejoraba la mortalidad es mayor la mortalidad es mayor y dónde está el futuro en entender cuál es el mecanismo de comunicación entre lo mecánico y la distunción orgánica y empiezan a aparecer los biomarcadores y la genética mendeliana nos dice que estos biomarcadores pueden ser biomarcadores o target terapéuticos para bloquear que una alteración mecánica influye en la disfunción orgánica y aumenta la mortalidad como en este caso el RAGE que sería un ejemplo en el cual una alteración de la presión de conducción a través de esta comunicación podría impactar la mortalidad como biomarcador o como target terapéutico en conclusión la importancia de la posición en la homogeneidad podría tener que ver es un planteamiento que puede ser interesante el papel de la alastancia torácica sin lugar a dudas nos está rejando algunos resultados en términos de la mortalidad y frente a la importancia relativa de la mecánica a la oxigenación que era mi tarea me quedo con la mecánica porque estamos hechos para tolerar la hipoxemia pero no hechos para tolerar la agresión mecánica muchas gracias por su atención